Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. He preparado un material, este vídeo, para ayudar a todos los que quieran mejorar sus notas, sus calificaciones. Hemos comenzado ya el año 2021, un feliz año nuevo aprovecho para todos. Los que me van a ver quizá más adelante, bueno, lo mejor para ustedes. Han retomado los estudios, así que tenemos un gran reto por delante. Muchos lo tienen bastante cuesta arriba. ¿Por qué? Porque han tenido notas muy bajas en los trimestres o del corte anterior, pero es posible poder mejorar las notas y por eso yo he preparado este material. Voy a estar compartiendo estrategias, más de 12, aunque sólo en este vídeo voy a hablar de 6, solamente 6. Todo aquel que desea escuchar las otras estrategias para ayudarles, entonces escríbanme, háganme un comentario, dígame si me interesa y entonces yo voy a preparar o terminar de preparar el vídeo, ya las estrategias las tengo, así que quiero invitarte a que me des ese feedback, ¿vale? Es la manera como me puedes ayudar, suscribiéndote al canal, dándole el pulgar arriba, like al vídeo y haciendo estos comentarios. Muy importante, además de decidir que quieres mejorar las notas, es muy bueno que decidas ya cuál va a ser tu nota, por cuál nota vas a luchar, no solamente que quieres llegar a una meta, es has decidido cuál meta, ¿vale? ¿Cuál va a ser la nota? Si las notas han sido muy bajas, este trimestre, este corte, vas a aspirar un 7, por lo menos. Estuve averiguando algunas algunas medias de notas en España, no me fue fácil conseguir la información, pero sí me encontré un colegio por allá por la península, en la península, cuyas notas medias antes de entrar a la universidad en el bachillerato era de 7,5 aproximadamente. La media, el promedio, como se llama en otros lugares. Es decir, puedes optar a que tu promedio, tu media de las notas va a ser un 7. Tendrás quizás notas más altas, quizás alguna nota un poco más baja, no vas a reprobar ninguna, eso sí, es lo posible, ¿verdad? Vas a hacer el máximo esfuerzo, pero que tu media te dé 7. Y si sacaste la media de este corte anterior, te invito a que la saques. Porque con algunos chicos he hecho el experimento, algunos tienen de media 5, otros tienen de media 6. Bueno, aunque mejores a 7, muy bien, porque quizás entonces para el otro corte no vas a tener 7, vas a mejorar a 8, a 9 o a 10. Todo va a depender de cuánto quieras lograr. Pero muy importante, una meta, ¿vale? Que te fijes una media. Sí, mi media va a ser de 7, entonces por ello vas a trabajar. Bien, vamos a comenzar con las estrategias. Número 1. Necesitas organizar tu tiempo, organizarte en el estudio. Esto es vital. Hay quienes por allí, bueno, no la quieren decir tanto porque es la más trillada, no importa. Pero es que esto es clave. Necesitas organizarte en el tiempo, porque vas a trabajar en el tiempo. Necesitas saber cuándo vas a estudiar y también cuándo vas a hacer las otras cosas. También necesitas comer, necesitas haciarte, necesitas descansar, necesitas relajarte, necesitas realizar actividad física, deporte, necesitas practicar el hobby, necesitas de repente ir a la otra clase que estás atendiendo, o sea, de música, de baile, indistintamente. Pero necesitas organizar tu horario. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra el tiempo. Al cabo de tres meses el corte va a terminar y las materias van a tener una nota. Por lo tanto, necesitas organizar muy bien tu tiempo. Voy a preparar un vídeo donde voy a presentar cómo yo, si estuviera hoy de estudiante, organizaría mi tiempo. Y lo voy a hacer como una vez lo hice cuando fui estudiante y me resultó muchísimo porque estaba realizando muchísimas cosas. Trabajaba, estudiaba, daba clases. Es decir, tenía otro trabajo además de profesor. Realizaba otras tareas, ya estaba casado y aún así yo pude sacar muy buena nota. Tanto así que mi promedio llegó a ser aproximadamente de nueve en la universidad. Por lo tanto, sí es posible. Organizarte el tiempo es vital. Entonces, si te gustaría también ver ese vídeo, coméntamelo. Lo voy a preparar y te lo voy a presentar para que te pueda también servir de ayuda. Estrategia número 2. Establecer prioridades. ¿A qué se refiere esto? Bueno, imagínate que ves 10 materias y te han quedado 3. Imagínate que has organizado ya tu horario de estudio y tienes 20 horas para estudiar esas 10 materias durante la semana. ¿Vale? Vas a apartar 20 horas además de ir al colegio. ¿Vale? ¿Cuántas horas vas a dedicarle a cada materia? No puedes dedicarle dos horas a cada materia. ¿Vale? Si lo haces de esta manera no estarías priorizando porque cada materia le estás colocando la misma cantidad de tiempo. Priorizar sería que trabajes primero con aquellas que tienen la baja nota. Por lo tanto, a estas materias que quizás son las que te son más difíciles, vas a dedicarle más tiempo. Las vas a tener de prioridad. A estas quizás en vez de darle dos, le vas a dar 3 horas y el resto de horas las vas a distribuir entre las otras materias. Quizás en las materias donde tengas la mejor nota son aquellas que se te hacen más fáciles. Quizás a esa, por este corte, puede ser una opción que le dediques menos tiempo. Puede ser que quizás de 9 bajes a 8 porque te son más fáciles y le dediques entonces más tiempo a las otras que tenías con 5 para que puedas entonces lograr la media que te has propuesto, sea de 7 o sea de 8. Estrategia número 3. Tener actitud positiva. En la vida, chicos, no siempre las cosas suceden como queremos. Pueden haber momentos duros, hay materias que se nos cuestan, que se nos hacen difíciles. Quizás hay compañeros, hay profesores que de repente no son como nos gustaría que fuesen. Pero a pesar de todas estas situaciones que pueden haber problemas en casa, puede haber problemas de salud y todo eso ha sido la causa por lo cual has tenido una nota baja. Pero muy importante es tu actitud. Es decir, ¿cómo vas a enfrentar la situación que ahora tienes delante? Te invito a que tengas una actitud positiva. A pensar que sí puedes. A pensar de que lo que hoy no sabes lo puedes aprender. Pensar de que no importa cuán complicado sea, tú lo vas a lograr. De que la meta que te has propuesto, tú la vas a alcanzar. Es decir, lo importante que es que tú creas que sí puedes. Es que tú tienes un gran potencial. Te aseguro que eres una persona inteligente. Eres un chico o una chica que cuando le gusta algo lo hace y lo hace bien. Cuando te apasiona algo te le dedicas el mejor esfuerzo. Bueno, algunas veces, ¿verdad? Nos toca hacer las cosas que no nos gustan. Pero hay un secreto. Aprender a que nos gusten las cosas que tenemos que hacer. Y eso con actitud positiva. Porque si vas con actitud negativa de que hay que pereza, de que esto no lo entiendo, de que yo prefiero otra cosa, de que por qué me enseñan esto, de que si vas con la actitud negativa se te va a ser muy difícil poder entender lo que se te quiere enseñar. Entender lo que necesitas aprender. Por lo tanto, actitud positiva en todo momento. Estrategia número 4. Quita de tu vocabulario palabras que no te van a ayudar a alcanzar esa meta. Palabras como cuáles. No puedo. ¿Sabes? La palabra no puedo es una palabra fácil de decir. Muchas veces me encuentro en los chicos que cuando tienen un problema difícil delante, no puedo. O no sé. Es fácil decirlo. Pero es que cuando lo dices, quiero decirte que tus palabras van a ser un efecto en tu mente. Y entonces, cuando dices no puedo y no sé, pero quizás con la actitud de decirlo, de que bueno, no lo intento, no le pongo empeño para tratar de lograrlo, entonces tu cuerpo dice, bueno, no voy a hacer esfuerzo ninguno. No va a buscar las maneras de conseguir resultados, conseguir soluciones. Por lo tanto, no puedo, no sé, es que es muy difícil. Es que yo soy malo para esto. Yo sé que es vocabulario que algunas veces nos han dicho nuestros padres, lo hemos escuchado de otras personas, pero es un vocabulario que no te ayuda. No lo digas, ¿vale? Te invito a que lo quites de tu boca. Cuando te encuentres algo, di bien. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aprende? ¿Qué necesito para dominarlo? Vamos a ver. Esto va a ser fácil para mí. Va a ser pan comido. Vamos. Es la hora de que ahora las matemáticas se van a dominar. Es la hora de que la química va a ser lo más fácil para mí. Soy bueno para esto. Eso, cuando te lo dices, quiero decirte que la actitud positiva, junto con las palabras positivas, hacen un efecto en nuestro ser que te potencia más para que puedas alcanzar tus metas. Créelo, te lo aseguro. Está demostrado ya científicamente. Por lo tanto, utilízalo a tu favor para que alcances la meta. Estrategia número 5. Estrategia número 5. Descansa. Descansa lo necesario, lo suficiente. Si estás estudiando de mañana, no te conviene acostarte tan tarde. ¿Vale? Quizás a las 11 de la noche sería la última hora para irse a dormir cuando al otro día tienes que levantarte a estudiar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita descansar durante la noche para poder estar bien despierto durante el día. Entonces, a menos que te hayas descuidado y tengas que entonces estrasnochar un día anterior ante un examen, cosa que no recomiendo, entonces acuéstate temprano y mejor aún, levántate temprano a estudiar. Yo era de los que prefería acostarse a las 10 de la noche y levantarse a las 4 o 5 de la mañana, muy temprano a estudiar, a repasar. Porque mi mente estaba más despierta a esa hora. Sí es cierto, es verdad. Puede ser que hay algunos que prefieren y están más despiertos por la noche. Si es así, lo importante es que puedas descansar. Tómate en el día momentos de descanso. Duerme por lo menos, algunos se recomiendan 6 horas. Quizás los universitarios que están durante el día también haciendo otras cosas les queda menos tiempo, pero es muy importante. Si tienes tiempo porque estás estudiando, no estás trabajando, entonces descansa, descansa lo suficiente, ¿vale? Descansa lo suficiente para que tu mente, entonces, cuando esté al otro día, el profesor explicando, la profesora allí, tú estés atento. Puedes estar despierto, no estés con sueño y puedes estar, tu mente puede estar de manera más activa posible. Bien, dije que en este video iba a compartir solamente 6, así que voy con la número 6. La sexta es, estudia también en grupo. Únete a otros compañeros de estudio y estudia. Es cierto, ¿vale? Estoy poniendo todas las situaciones que pueden presentarse. Es verdad que quizás estudias en un lugar lejano a tu casa, de repente te trae el transporte o tus padres, después salir en la tarde, ellos están trabajando, no hay quien te lleve, no hay compañeros cerca donde vives. Es cierto, algunas veces se complica. Es verdad que por la pandemia también se complica hoy la situación, pero hoy también es verdad que tenemos ventaja. En mi tiempo de estudiante, para reunirme con mis amigos, o tenía que ser en la biblioteca de la universidad, o en la universidad, en algún lugar, en su casa, en la mía, pero hoy día podemos reunirnos online. Y también sirve. Hay muchas aplicaciones para tener videoconferencias, hay mismas aplicaciones gratuitas. ¿Para qué? Para que se decida si a las 5 de la tarde se va a estudiar, por ejemplo, vamos a estudiar física, entonces vamos a reunirnos dos o tres compañeros, nos vamos a reunir, ¿vale? Vamos a hacer el problema número 4. Todos tienen el mismo problema. Están estudiando juntos. Cuando alguien lo resolvió, puede tomarle la foto y se la envía al otro por WhatsApp. Hay aplicaciones donde se puede hacer algo en una pizarra, ¿vale? Y donde muchos pudieran estar haciendo anotaciones sobre esa misma pizarra. Ya después les voy a mostrar algunas de estas aplicaciones, ¿vale? Si te gustaría saber un vídeo de esto, también hazme el comentario. Es decir, tenemos hoy recursos que aunque no tenga la persona a mi lado, puedo estudiar junto a él, aunque él está en la distancia. Podemos estudiar el mismo material, nos podemos ver cara a cara, él me puede enviar lo que está haciendo, yo le puedo enviar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque así nos sirve. Puede ser que no dominamos mucho, pero lo que él domina me ayuda, lo que yo pueda dominar de la materia le ayudo y juntos están motivados para poder estudiar. Bien chicos, no quiero alargar más el vídeo, así que bueno, estas son las 6 estrategias, las voy a repasar rápidamente. Organiza tu tiempo, muy bien. Establece prioridades de la materia a las que vas a dedicarle más tiempo, ¿verdad? Las que reaprobaste. Número 3, quita de tu vocabulario esas palabras como no puedo, es muy difícil, no lo sé, yo soy malo para esto. Pues no. Número 4, descansa, ¿vale? Descansa suficiente para que tu mente pueda estar en la mejor condición al momento de aprender. Número 5, puedes tener y necesitas tener la actitud positiva, ¿vale? Necesitas tener la actitud positiva ante las circunstancias, algunas veces las cosas van a fallar, no van a salir las cosas tan bien, pero tú con la mejor actitud porque eso te va a ayudar a enfrentar bien esta situación. Y número 6, es estudia en grupo también. Hasta luego, chicos. Chicos y chicas, cuídense.